Bueno, vamos a echar una sombrilla de brezo de bella sombra y sobre césped y vamos a empezar el hoyo de unos cuarenta centímetros a cincuenta y ahí está cuarenta, cincuenta centímetros, en este caso tenemos cuarenta centímetros, con eso nos vale. Vamos a apretar el casquillo. Este es un almazón de hierro de una sombrilla de brezo de dos metros cuarenta, que va prevista de un casquillo de fijación. El casquillo. Bueno, este es el casquillo de fijación de la sombrilla, va previsto de un tornillo, que lo vamos a tornillar posteriormente, lo vamos a unir mediante el tornillo al almazón de hierro de la placa. Siempre la tuerca del almazón queda para arriba para que después el sobrante del tornillo no den el palo. Realmente este tornillo va a soportar todo el peso de la sombrilla, así que tiene que estar bien apretado. Que esté bien apretado para que la sombrilla no tenga juego, no tenga holgura y con el viento no empiece a acceder cada vez más. Bueno, el manto que fabricamos, de primera calidad, bien tupidito, cocido cada 10 centímetros con alambre garbanizado. Veis, un espeso de unos 6, 7, 8 centímetros. Para coserlo básicamente vamos a darle unas puntaditas de alambre, unas 5 o 6 puntadas de alambre, con alambre garbanizado preferiblemente. En este caso el grosor lo voy a utilizar de 1,3 milímetros, el alambre garbanizado. Con esto está bien, es flexible para poder amarrarlo fácil. Y aquí vamos a coser a cada cuña, que le llamamos nosotros, en el centro lleva una puntada de alambre. Y cosemos siempre la segunda línea, la segunda línea, no la primera, la segunda línea de amarre del brezo, para que quede bien tencito el brezo y no haga monte. Una aquí, ahora mi compañero da otra ahí abajo, siempre a la segunda línea, las 6 puntadas de alambre que lleva a la segunda línea. Yo le ayudo por aquí un poquito. Y aquí vamos a coserlo. Siempre uno aguantando en el otro extremo, para que el hopo, que lo tenemos aquí debajo, no sufra, y en este caso no se deteriore. ¿Vale? Vale, coserlo. Coserlo y le hambre. Ahora otra puntadita allí, el segundo alambre. Bueno, ya tenemos el manto cosido, vamos a la vuelta. Bueno, una vez ya está cosido el manto, habéis visto, le hemos dado la vuelta, se le pega una pisadita aquí, para que el brezo siga compartándose con el armazón de hierro, se vea todo uniforme. ¿Vale? Posteriormente es ideal, o por lo menos nosotros creemos que el moñito este o el hopo que le decimos es la vida de la sombrilla. Lo peinamos un poquito, lo peinamos un poquito, le vamos a amarrar, para que se haga más consistente. Ahí está. Simplemente con un par de vuertecitas de alambre, va bien. Ahí. Ahí. Cuidado aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Vamos derechito. Vale. 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 Bueno, pues ahí está la sombrilla de brezo, 2 metros 40 de diámetro, amarrada al armazón. Está lista para hormigonar machis, del machis de madera, que lo vamos a hormigonar ahora posteriormente aquí y lo vamos a fijar al suelo. Bueno, como la sombrilla va prevista de un machi de madera de 10 centímetros de grosor por 3 metros de largo, es demasiado palo, pues hay que darle un pequeño cortecito, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar unos 2 metros 70 aproximadamente, porque aquí, si tenemos en el hoyo 40 centímetros, más la altura del machis, contando desde el césped a lo más alto, son 220, que es lo ideal para que con el cuergue de la sombrilla quede a 1 metro 90, ¿vale? Si le damos más, si le damos 2 metros 30, pues el cuergue de la sombrilla, evidentemente, sube 10 centímetros más, quedaría 2 metros. Pero bueno, para que no se desplace tanto la sombra, nosotros vemos oportuno darle 2 metros 20 para que quede a 1,90. ¿Vale? Vamos a trazar 40 más 2 metros 20, 2 metros 60 aquí. Ahí, 2 metros 60. Para cortar el machis, como sabéis, hay muchas herramientas, nosotros, más ligeras, para agilizar la descarga, la instalación de la sombrilla y tal, utilizamos estas sierras de sables y cortamos el machis. Vamos. Aporto el otro, un punto 10. Ahí. Un punto 10. ¿Cuál? Un punto 10. Bueno, introducimos el Mapti dentro del hoyo que hemos hecho. El hoyo no es muy ancho, el hoyo unos 15 centímetros de diámetro, ¿vale? Simplemente que le entre un poco de hormigón alrededor, ¿vale? Ponle ahí un poquito de hormigón. Ponle un poco más... Bueno, ahí va, Leandro. Lo ideal es no llegar con el hormigón a ras del césped. Nosotros le dejamos unos 10 centímetros sin hormigonada para rellenar con arena y así el césped llegue a remeter de nuevo y sodea todo el machi para que no se vea esa torta ahí de hormigón y quede feo. Vamos a ponerle un poco de arena. Arena muy poca, lo justo es unos 10 centímetros de arena. Ahí. 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 Vale. 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 El mismo césped que hemos cortado al hacer el hoyo lo vamos a utilizar para ponerlo sobre el borde. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, pues ya tenemos el machi de hormigonado también. Ya. Ahora, nos queda lo más fácil, subir la sombrilla. Desde aquí, sigue ahí que está acompañado y echarle un poco de ganas. Venga, ponte por ahí. Vale. Vámonos. 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 Ahí está. Vea, pues vamos a sacarle el nivel para que no se vea tofía el nivelito. El nivelito. Corta. Corta. bueno, pues la parte más difícil ya está hecha, está hormigón armátil está el armazón de breso junto con el armazón de hierro, perdón, junto con el breso, y ya lo que nos queda es sacarle el nivel a la sombrilla que no se vea torcida ahí, que quede bien la tenemos a plomo el casquillo de fijación que atornillamos ante el armazón de hierro va previsto de dos perforaciones para que simplemente el armazón de hierro junto con el breso no se vaya volando el viento por aquí filtra y es casi imposible que se salga, simplemente para que la sombrilla no gire desgache el mástil y a consecuencia pues coge orgura movimiento y lo que puede llegar a la rotura del armazón de hierro a ver, tornilla le hay un tornillito ahí y otro por este lado bueno, pues ya con esto echa la sombrilla montar y ya está ahora simplemente dejarla que fracuen los hormigón como una o dos horas y ya está tenemos sombrilla para ocho años y del grupo que ya sombra 今 y ya está y ya está